Voy a elaborar un pavo al horno y lo voy a tener durante unas 3 horas, 3 horas y media a 180 grados en el horno. En primer lugar aquí tenemos el pavo tal como lo he comprado. A continuación lo voy a poner en una bandeja, lo voy a limpiar un poquito y voy a preparar el aderezo para añadírselo y pintar. A continuación pues todos los ingredientes de ajos, etc. lo vamos a ir introduciendo por las joquedades que tiene el pavo. Y el caldito este de pollo o de gallina lo vamos a ir echando poquito a poco para que no se nos reseque. Aquí está prácticamente ya hecho y en primer lugar voy a sacarlo en una bandeja, lo voy a trinchar y todo el líquido lo voy a colar. Aquí están las cigüelas pasas, los ajos, etc. etc. y esto pues vamos a aprovecharlo que esté más en condiciones para añadírselo tanto al pavo como a la salsa. Aquí veis esto ahí prácticamente también nos va a servir pero una vez que lo tengamos limpio. Veis ya lo he añadido y prácticamente pues esto ya está hecho. No tiene más ciencia. Deciros que bueno el pavo lo he limpiado de huesos, etc. etc. Y aquí lo tenéis ya en el plato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!